¡Son las doce! ¡Son las trece y veinte! ¡Son las trece y cincuenta y dos! ¡Son las catorce y doce! ¡Son las catorce y cuarenta y siete! ¡Son las quince y treinta y cinco! ¡Son las quince y cincuenta y uno! ¡Son las dieciséis y seis! ¡Son las dieciséis y treinta! ¡Son las diecisiete y veintiuno! ¡Son las diecisiete y cincuenta y cinco! ¡Son las dieciocho y diecinueve! ¡Son las dieciocho y cuarenta y nueve! ¡Son las diecinueve y diecinueve! ¡Son las veinte y quince! ¡Son las veinte y cuarenta y cinco! ¡Son las veintiuno y diecinueve! ¡Son las veintiuno y cuarenta y ocho! ¡Son las veintidós y veintinueve! ¡Son las veintidós y catorce! ¡Son las veintitrés y treinta y uno! ¡Son las veintitrés y cincuenta y nueve! ¡Son las veintidós y catorce! ¡Son las veintidós y catorce! ¡Son las veintidós y catorce! ¡Son las veintidós y catorce!